¿Qué es la retención de la provincia de Tucumán? Menos hectáreas sembradas, menos manos de obra, menos maquinaria vendida. Eso está absolutamente comprobado que no es la manera. Y le hemos expresado también que no hemos visto en las 5 o 6 días que llevamos con el nuevo gobierno una sola medida que sea dirigida a bajar el gasto político. Es decir, acá son medidas restrictivas, laborales, impositivas, pero lo que está pidiendo la ciudadanía, el comerciante, el que vende el farmacéutico, el que tiene el súper, el productor, no ve un gesto de la política. Nosotros todos estamos esperando un gesto de la política. Por más retenciones que hayan, por más cargas de impuestos que hayan, si no hay una administración, una autoridad por parte del poder político, es imposible, es inviable. El desastre que dejó el gobierno de Macri tiene muy pocas alternativas de solución y una de las alternativas de solución pasa por llevar las retenciones al nivel que las puso Macri. Porque eso también les guste o no les guste a los señores de la producción, las retenciones de septiembre del 18 eran del 28,5. Y hubo mucha gente que quedó callada y algunos como De Angel y, por ejemplo, gran protagonista de la 125, las dijo como absolutamente necesarias en su calidad de senador por la provincia de Entre Ríos. Nosotros venimos sosteniendo en ese tiempo que el NOA no resiste un punto más de retención por la distancia al puerto, por las condiciones climáticas que tenemos. De hecho, hoy estamos padeciendo una sequía. Nosotros lo que planteamos es que el gobernador, el ministro de la Producción, tiene que tener una postura en esto y salir a defendernos. Hoy, por la cantidad, una los costos y otra los precios internacionales, los commodities, directamente quedamos fuera de juego. Obviamente nosotros rechazamos las retenciones. Las retenciones han sido demostrado que durante dos años que se la eliminó en lo que es trigo y maíz, las producciones se triplicaron. Y esa eliminación de retenciones fue en la balanza comercial, fue recaudada en otros impuestos. Entonces, no solucionan nada las retenciones con respecto a ir a solucionar el problema de la pobreza y de la emergencia económica que todos hablan. Iremos nosotros viendo qué hacemos. Hoy vamos a conformar, digamos, se va a conformar una mesa, digamos, en lo que va a participar todos los dirigentes del NOA y del NEA, que la reunión va a ser el día miércoles o jueves de esta semana, porque no es un capricho. La gente tiene que entender que acá queda fuera de juego un montón de productores, pero es una cuestión de que es imposible. Hay un comunicado que va a salir en estos días y la reunión esta que vamos a tener con las otras mesas de Salta, Santiago, Chaco, que van a venir, en base a eso surgirán propuestas. Ya la mesa de enlace a nivel nacional, no sé si estaba reunida ahora, no sé si habrá salido algo. ¡Gracias!